Hoy quiero hablarte un poquito de la necesidad de seguir adelante porque mira es todo esto que hemos visto de a pesar de todo Ha sido de un tiempo atrás hasta el día de hoy a pesar de todo aquí estamos De un tiempo atrás hasta el día de hoy seguimos de pie Yo por ejemplo veo aquí algunas caras que pasaron por tiempos complicados Allá en casa seguramente también nos están viendo gente que han pasado por tiempos complicados de enfermedad Esa enfermedad te trae una desestabilización en la economía también, situaciones complicadas Pero a pesar de todo hasta el día de hoy aquí estamos, aquí estamos de pie, aquí seguimos Pero ahora quiero hablarte de hoy hacia adelante porque a pesar de todo la iglesia tiene que seguir caminando La iglesia tiene que seguir trabajando, hemos hablado entonces de un tiempo pasado hasta el día de hoy seguimos de pie Pero que va a suceder de aquí en adelante y con esto vamos a terminar la serie que estamos viendo De a pesar de todo, yo creo que a pesar de todo si la labor de la iglesia la empezamos a hacer entre todos Y aquí a lo mejor ya algunos ya no van a decir amén ni nada Pero si la labor de la iglesia la empezamos a hacer entre todos Vamos a llegar a un punto en donde no hemos imaginado Porque miren la labor, esto no pasa solamente aquí, pasa prácticamente en todas las iglesias Un grupo pequeño dentro de la iglesia son los que se ponen a trabajar para que la iglesia siga Para que la iglesia esté limpia, para que no sé, para que tengamos alabanza, para que tengamos servidores Pero es un grupo pequeño Hay otro grupo de la iglesia que solamente son simpatizantes y yo espero aquí que no tengamos simpatizantes solamente Que simpatizamos con el movimiento, que simpatizamos con Cristo Pero realmente no hay un compromiso, un creyente, un discípulo, un hijo de Dios es aquel que se compromete El que trabaja en la obra, el que mete las manos al arado, o sea el que está realmente trabajando en la obra Pero hay otro grupo como te decía que solamente son simpatizantes y está bien, es parte de la iglesia Pero a mí me gustaría que por lo menos este equipo, todo el grupo que estamos aquí de manera presencial Y los que nos están viendo allá en casa a través de nuestros canales Por cierto te invito a que nos sigas a través de nuestro canal de YouTube Y por nuestra página de Facebook nos encuentras como el hogar de su presencia Pero si todos nosotros los que estamos escuchando este mensaje Nos pusiéramos a trabajar dentro de la iglesia, otra cosa sería Porque entonces ya no nada más es el pastor En realidad la iglesia empieza con un pastor, por lo menos el pastor debe de estar en una iglesia Entonces el pastor yo me acuerdo que cuando empezamos éramos cuatro o cinco Y siempre he hecho la broma de que cuando llegamos a este lugar venía mi familia Y me traje unos peluches para que yo les pudiera predicar también a ellos Para completar digamos diez, pero empezamos así como un grupo muy pequeñito De repente empezó a crecer, empezó a crecer Pero hoy es necesario que la iglesia realmente se ponga las pilas y se ponga a trabajar Y creo que de esa manera la iglesia va a avanzar mucho más rápido y mucho más eficaz Entonces la labor tiene que dejar de ser de unos cuantos y la iglesia se tiene que poner a trabajar Entonces te hablaba yo hace rato de lo que es un simpatizante y de lo que es un creyente Un hombre comprometido, alguien que trabaja dentro de la obra El día de hoy quiero hablarte de algunos puntos que van dirigidos específicamente Para aquellos seguidores de Jesús, ¿cuántos seguidores de Jesús hay aquí? ¿Cuántos seguidores de Jesús hay? ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Sí? Creyentes, discípulos o gente que siga a Jesús En primer lugar vamos a ver varios puntos, pero el punto número uno es que Tenemos que darnos cuenta, tenemos que aceptar digamos que vamos a ser pocos Vamos a ser pocos para trabajar dentro de la obra de Dios Desafortunadamente vamos a ser pocos, no es que si la iglesia no sé somos 100, 150, 200 Y que digas no pues los 200 están trabajando, no desafortunadamente no es así Aunque como dice mi esposa que así sea verdad, que los 200 que nos congregamos A través de redes sociales, de manera presencial, que todos estuviéramos trabajando Eso sería lo ideal, pero mira lo que dice la Biblia en Emías 2, 11 y 12 Tres días después de haber llegado a Jerusalén Salí de noche acompañado de algunos hombres ¿De cuántos? Otra versión dice de pocos, de pocos hombres Pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén La única bestia que llevábamos era la que yo montaba En estos dos primeros versículos nos está hablando Emías Sobre una tarea específica que él sintió en el corazón para reconstruir las murallas en Jerusalén Entonces estos dos versículos empieza diciendo Tres días después de haber llegado a Jerusalén, que es la casa Salí de noche acompañado de algunos hombres Solo algunos, no todos los de la congregación No todos los de la iglesia, no todos los del pueblo Sino solamente algunos El versículo 12 dice Salí de noche acompañado de algunos hombres Pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén Quiere decir que cuando alguien empezó la obra en este lugar No todo mundo sabía cuál era el destino de este lugar Y lo puedes ver en tu casa, lo puedes ver en tu trabajo Tú empiezas y realmente no sabes cómo va a terminar Tú empiezas y no sabes realmente qué es lo que sigue ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo este versículo es que A ninguno de las, o sea no le había platicado a nadie No había, o sea el Señor puso enemías Algo en su corazón pero no se lo platicó a nadie Una de las cosas que vamos a ver aquí adelante Es que yo creo que no se lo platicó a nadie Porque no toda la gente lo iba a seguir Si desde el principio les dice lo que iban a hacer Mira si a mí me hubieran dicho Lo que iba a pasar una vez que yo me convirtiera en pastor Lo hubiera pensado otra vez o cuatro o cinco o diez mil veces No sé cuántas veces Pero una vez que tú tienes el llamado El llamado es para que tú digas Ok, eme aquí Señor, envíame a mí, aquí estoy Pero no sabes realmente a lo que te vas a enfrentar Entonces si la gente o el mismo pastor El pastor que me mandó a mí como pastor Me hubiera dicho oye pero vas a pasar por esto Y te van a traicionar y mira esto Y luego los discípulos así y asado y eso ¿Qué quieres que me vaya de pastor? Por eso es que no, no este No estamos como que en la misma sintonía a veces Porque una vez que tú aceptas el llamado ¿Cuántos han aceptado su llamado? ¿Cuántos han aceptado su llamado? Tres nada más Bueno yo espero que allá en casa me escribas ahí En el chat que tú si estás aceptando el llamado Hace rato todo el mundo levantó la mano Pero ahorita nada más tres Bueno está bien vayamos un poquito más adelante A ver si los puedo convencer de que aceptemos el llamado Dice aquí que la única bestia que llevábamos Era la que yo montaba Eso quiere decir que tampoco había forma de llegar De un lado a otro Porque solamente había una cabalgadura Solamente había ahí Aquí en esta versión dice una bestia ¿Cuál era esa bestia? La que Neemías estaba montando No había otro, dentro del plan debe haber alguien Dentro de este plan que les estoy platicando Debe de haber alguien que dirija Imagínate que tú vas a una empresa Y nadie dirige Todo el mundo hace lo que quiere Entonces llegas a la hora que quieres Entregas tu reporte a la hora que quieres No pues es un desastre Alguien tiene que dirigir, alguien tiene que poner El orden Y en este caso por ejemplo Lo que estábamos viendo es que alguien Bueno Este yo lo estaba estudiando y decía Alguien tiene que dirigir la orquesta ¿Si? ¿Cuántos quieren dirigir la orquesta? Lidereando Mira ya Antes eran tres los que levantaron la mano Y ahorita no levantó la mano nadie Bueno por lo menos mi esposa Para que me apoye aunque sea Te decía que creo que hay una razón Porque normalmente las cosas que Dios Nos manda a hacer el llamado De parte de Dios No es nada fácil Normalmente Dios te va a mandar a hacer algo Que tú no estás capacitado para hacerlo En el camino, en el proceso Dios te capacita Pero en el momento La verdad es que no estamos capacitados Por eso es que nosotros de repente decimos Híjoles que si está bien el llamado Pero yo no estoy capacitado Ah precisamente a ti te está buscando el Señor Si viene el Señor y le dice a Gloria Oye Gloria fíjate que tú tienes que ser La líder de evangelismo en la iglesia Y dice ay caray este espérame Pero yo no sé hacer eso Precisamente por eso Porque te voy a capacitar Porque a veces el que sabe dice No pero es que así como le hacen aquí Pues así no Y con esa actitud No le servimos al Señor ¿Si me explico? A veces no está buscando el Señor Al que sepa Sino al que quiere ser capacitado Para hacer las cosas Que Él nos llamó a hacer Entonces tú y yo Necesitamos entender Que muchas veces Necesitamos tener Un espíritu enseñable Para que Dios Nos siga capacitando En lo que en la iglesia Él quiere hacer Tú y yo Tenemos que aprender Que muchas veces No vamos a estar capacitados Pero la obra del Señor Sigue No depende De tu talento Ni del mío Depende de la disposición De nuestros corazones Y si la disposición En nuestro corazón Es decir Yo voy a seguir adelante Ya vimos que a pesar de todo Ya llegué hasta aquí Pero de aquí para adelante ¿Qué sigue? Lo que sigue Es que tú hagas La obra del Señor Y ahorita Nos vamos a meter Un poquito más En ese punto Hay que darse cuenta también Que es lo que tenemos Que modificar Dentro de las cosas Que van sucediendo Dentro de la iglesia Porque no somos perfectos La iglesia Somos seres humanos O sea la iglesia Como siempre se los he dicho No son las cuatro paredes Somos tú y yo Y tú y yo Somos personas difíciles O no somos difíciles Imagínate A veces en un matrimonio No nos podemos poner de acuerdo Porque pensamos distinto Imagínate Con toda la gente En la iglesia Eso está más complicado ¿Verdad? Por eso alguien Tiene que dirigir Porque si no Pues esto es un desorden Ok Pero mira Veamos el versículo 13 De Neemías 2 El versículo 13 Dice Esa noche salí Por la puerta del valle Hacia la fuente del dragón Y la puerta del basurero Inspeccioné las ruinas ¿Cómo estaba Jerusalén? Inspeccioné las ruinas De la muralla de Jerusalén Y sus puertas consumidas Por el fuego Habían tenido una batalla Las murallas se habían caído Las puertas se habían quemado O sea estaba Como dice aquí Estaba en ruinas Inspeccioné las ruinas De la muralla de Jerusalén Y sus puertas consumidas Por el fuego Versículo 14 Después me dirigí Hacia la puerta De la fuente Y el estanque del rey Pero no hallé Por donde pasar Con mi calvalgadura Esto que quiere decir Que estaba tan desordenado El asunto Neemías iba montando Y él no podía pasar Por ningún lado Aunque buscaba un camino Por donde cruzar Pero no podía pasar Por ningún lado Porque todo estaba destruido Si van conmigo En la historia Si van conmigo Sabes Que de repente Nosotros No sabemos Por donde pasar Porque hay un poco De desorden Esto lo puedes aterrizar En tu casa Lo puedes aterrizar En tu trabajo Lo puedes aterrizar Aquí en la iglesia Que de repente Queremos caminar Para un lado Y decimos Hay que poner orden Con los niños Hay que poner orden Con los jóvenes Hay que poner orden Con los matrimonios Hay que poner orden En casa Hay que poner orden Aquí mismo En la iglesia Porque a Dios Le gusta eso Dios es un Dios De orden Hace rato Me estaba reclamando Mi hijo Mi hijo O Sammy Es o sea Es no sé O sea la excelencia Creo que o sea Se le metió por los poros O no sé Pero me estaba reclamando Los tiempos Nos estamos tardando Un minuto más aquí Nos estamos tardando Otro minuto más acá Y como estamos saliendo En directo Él dice Es que los tiempos Ya es un desorden Me estaba regañando Pero saben que Que bueno que tenemos Gente Que se está preocupando Por la excelencia En casa Y no lo digo Porque sea mi hijo O sea yo quisiera Que todo mundo Nos metiéramos En este En esta cultura Para servirle al Señor Y que lo hagamos Realmente con excelencia Que lo hagamos Realmente con excelencia Desde el altar Hasta la puerta De la iglesia Que lo hagamos Con excelencia Que los músicos Realmente se preparen Para darle una Una alabanza Este fabulosa A nuestro Rey Que los cantantes Igual se preparen Pero los servidores Igual que desde el que Recibe a la persona Allá en la puerta Siempre tenga una sonrisa Eso es parte De la excelencia Que nosotros tenemos Que dar a la gente Mira en todas las empresas Si tú vas A una empresa De telecomunicaciones Si tú vas A un restaurante Y todo En todos lados Te dan En los bancos En todos lados Te dan una encuesta De satisfacción Cierto o no La gente que nos visita Por primera vez Como nos calificaría No el de la entrada Me puso cara No pues el pastor No me saludó No pues esto O sea porque Porque todo mundo Queremos que nos traten bien Cierto o no Y en la iglesia Porque hemos dejado Esa parte Necesitamos hacerlo Con excelencia Servidores La instrucción Es hacerlo Con excelencia Con una buena cara Seguramente En el camino Algo pasó Te peleaste Con el esposo Con la esposa Y todo Pero no te puedes Desquitar Con el que nos visita No nos podemos Desquitar Con los niños Es que son bien Traviesos Ah pues si Seguramente Nosotros éramos Unas blancas palomitas Cuando éramos niños La diferencia Nada más está En que tú y yo Tengamos el corazón Dispuesto para Dios Para servirle Con excelencia Hace rato Yamil estaba Enseñando La Santa Cena Y decía Es que no nos amamos Entre nosotros mismos ¿Cómo es posible Que nosotros Vengamos a la iglesia Adoremos a Dios Levantemos nuestras manos Cantamos esto Pero no nos amamos Entre nosotros Eso es parte De la excelencia Hacia el servicio A Dios Que nos amemos Los unos a los otros Que amemos Al prójimo Es más Vamos a amar Nos vamos a ir Todavía más allá Desde hoy Tenemos que amar Al que todavía No cruza la puerta Al que todavía No viene a la iglesia Al que no se ha decidido A venir Al que todavía No le entrega Su corazón a Cristo A ese desde ahorita Iglesia Necesitamos amarlo ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque alguien Nos amó Antes de que nosotros Cruzáramos la puerta De la iglesia Y tenemos que Dar de gracia Lo que nos ha sido Dado de gracia Entonces Tú y yo Necesitamos amar Más a la gente Pero necesitamos amar Primeramente a Dios También al prójimo Sí efectivamente Aquí lo que estaba Pasando con Neemías Es que él decía ¿Por dónde entro? Yo tengo una misión Pero ¿Por dónde entro? No hay por dónde pasar ¿Sabes? Lo único que necesitamos Es tener el corazón Dispuesto Para entrar realmente A lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos Muchas veces Muchas veces Vamos a estar trabajando Muchas veces Vamos a estar trabajando Y no vamos a saber El plan completo De Dios No sé si te ha pasado Pero tú dices Es que esto Yo lo recibí De parte de Dios Yo en algún momento Recibí de parte de Dios Abrir una iglesia Y no sabía Realmente Que iba a pasar Es más Es más todavía Les puedo decir No sé qué va a pasar Es en serio Pero todos los días Tengo que inclinar Mi rostro Me tengo que poner De rodillas Y decirle Señor ¿Qué sigue? ¿Qué voy a predicar Dentro de ocho días? ¿Qué voy a predicar El miércoles? ¿Qué enseñanza Les voy a dar A mis discípulos? O sea Todos los días Todos los días Y yo Ahorita tengo Más o menos Planeado lo de un mes Más o menos Pero de ahí Si abro yo Mi corazón ¿Saben qué? ¿Qué sigue? No lo sé El día de mañana El día de pasado Toda esta semana Tendré que ponerme De rodillas Para preguntarle Señor ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? En algún momento Cuando nosotros Llegamos a este lugar Pues nada de esto Había Los que vinieron Con nosotros Desde un principio Se darán cuenta Que esto era Una bodega Tal cual Pero la hemos Ido acondicionando Poco a poco Pero tú crees Que yo sabía Todo lo que iba a pasar No sabía realmente Versículo 17 Neemías les dice Por eso les dije Ustedes son testigos Todos los que estamos Aquí Los que nos están Viendo allá En casa También Ustedes son testigos De nuestra desgracia Jerusalén Está en ruinas Y sus puertas Han sido consumidas Por el fuego Y aunque en realidad No estamos Tan en desgracia O sea no estamos Creo yo No estamos tan mal Pero no podemos Negar que hay que Seguir trabajando No podemos negar Que hay que Seguir evangelizando No podemos negar Que hay que Seguir disipulando No podemos negar Que nos hacen falta Bautizos No podemos negar Que todavía Necesitamos Trabajar más Con los jóvenes Con los niños No podemos negar Esa parte Entonces hay que Ponernos a trabajar Pero estas dos manos Necesitan otras Doscientas cincuenta manos Si claro No crean que lo voy a hacer Yo solo El trabajo de la iglesia Se hace Con los miembros De la iglesia Otra vez te lo digo El trabajo de la iglesia El trabajo de la iglesia Cuanto es el trabajo De la iglesia Eso se hace Con los miembros De la iglesia Así que yo quiero Invitarte iglesia A que nosotros Despertemos Para trabajar realmente En la obra del Señor Te lo vuelvo a leer Ustedes son testigos De nuestra desgracia Jerusalén está en ruinas Y sus puertas Han sido consumidas Por el fuego Ahora dice Vamos Anímense Iglesia nos tenemos Que animar Es que a veces O sea tampoco Podemos hacer el trabajo De Dios desanimados Yo sé que todos los días Pasan cosas Y eso nos desanima De repente No nos fue bien En el trabajo De repente Hubo problemas En casa De repente Hay problemas Con los hijos De repente Hay problemas En la misma iglesia Si efectivamente Pero lo que nos está diciendo Aquí el Señor Es vamos Anímense Yo sé que muchos De ustedes Han pasado por cosas Muy complicadas Pero hasta el día De hoy Y a pesar de todo Aquí seguimos Iglesia Aquí seguimos Y lo hemos repetido Varias veces Y no es que nos alegre Al contrario Hemos orado mucho También por eso Pero hay otras iglesias Que ya no están Nosotros tenemos La bendición De que Dios Nos ha sostenido Hasta este momento En medio de la pandemia El año pasado Pasaron como cinco meses O seis meses No sé cuánto tiempo Pasamos cerrado Y hoy entre semáforo Verde, amarillo Naranja pálido Naranja encendido Naranja Medio azulado Ya no sé En qué color estamos Ya no sé En qué color estamos Pero a pesar de todo Hasta aquí ya vamos Pero hoy estamos Viendo qué sigue A partir de hoy Qué sigue iglesia Lo que sigue Es que nos tenemos Que poner a trabajar A pesar de todo A pesar de todo Nos tenemos que poner A trabajar A pesar de todo Vamos a seguir Predicando la palabra De Dios A pesar de todo Vamos a seguir sirviendo A pesar de todo Vamos a seguir Nuestra lucha Contra nosotros mismos Para servirle Con excelencia a Dios A pesar de todo Sí, a pesar de todo Y esto Aterrízalo en tu vida También A pesar de todo Tienes que seguir Luchando por un mejor Puesto en tu trabajo Claro que sí A pesar de todo A pesar de que Hablen de ti A pesar de que Te calumnien A pesar de que No te dejan avanzar A pesar de que No hay muchas ventas A pesar de todo Somos hijos de Dios Y seguimos caminando A pesar de todo Vamos entonces Dice Anímense Reconstruyamos La muralla De Jerusalén Para que ya Nadie se burle De nosotros Sabes que Mucha gente No pensó Que íbamos A subsistir Te lo digo Sinceramente Yo casi no No predico De esto Porque no me estoy Quejando Y no es queja Lo que estoy predicando Lo que estoy Diciéndote es que Mucha gente No creyó En nosotros Mucha gente Dijo No pues se acabó Mucha gente Dijo No pues es que Si pasa esto Ya ellos Ya no existen Al Dios Que yo le sirvo Nunca me ha fallado Yo no sé tú Pero al Dios Que yo le sirvo Nunca me ha fallado Así que iglesia Vamos a seguir adelante Vamos a seguir Caminando Vamos a seguir Disipulando Vamos a seguir Teniendo Más grupos De conexión De todo tipo Si nos hemos Detenido tantito O sea Ciertamente Es por respeto A mucha gente Pero mira Hoy Hoy veo O sea Como que Como que me animo Como lo que está diciendo Así Hoy como que Como que traigo Un ánimo distinto Porque no te creas Yo también soy De carne y hueso También siento Ah no Pero es que Le dice el pastor Él no debe sentir No Espérame Como de que no Yo también siento También Hay momentos En los que yo digo Señor O sea Como le hago Para seguir adelante Pero lo que siempre He dicho Al día siguiente Me seco las lágrimas Y sigo Y sigo caminando Y me vuelvo a arrodillar Delante al Señor Y me vuelve a dar Una estrategia Ah por ahí era Vamos adelante Y luego vengo A veces se lo digo Todo a mis discípulos Sobre todo con ellos Que tengo mucho más contacto Pero a veces No les digo Porque si les digo Se me van a apachurrar Porque si les digo Hacia dónde vamos Si les digo La magnitud De la obra de Dios Van a decir No, no vamos a llegar ¿Dónde está mi teléfono? Ah es ese Alguien se metió Por aquí Que bueno Que nos están espiando De todas maneras Le vamos a seguir Ok Entonces ¿Qué decía aquí? Vamos Anímense Reconstruyamos La muralla de Jerusalén Para que ya nadie Se burle de nosotros Sabes que en la iglesia Va a haber milagros Va a haber señales Va a haber prodigios Va a haber bautizos Va a haber más discípulos Va a haber más servidores Va a haber más gente ¿Sabes por qué? Porque mi Dios Nunca me ha fallado Y si ya llegué Yo hasta aquí A pesar de todo Tengo que seguir Confiando Que de aquí en adelante Él está conmigo ¿Sabes que Él está También contigo? Pero iglesia Nos tenemos que levantar De la silla Nos tenemos que poner A trabajar Nos tenemos que poner A trabajar Hoy me da mucho gusto Que ahí hay un grupo Interesante Y espero que se sigan Uniendo más personas Y hay un grupo Interesante Orando Orando En la iglesia Orando por tu familia Por tus hijos Por tu trabajo Por tus finanzas Por la iglesia Por todo lo que hacemos Dentro de la iglesia Se está orando Ya con un grupo Digo siempre se ha hecho Pero hoy es un grupo Más interesante Es un grupo más grande Y eso me da gusto Ahora necesitamos Que tú Que no te has levantado De la silla Que le digas A uno de los servidores Oye yo me quiero Integrar a tu equipo El día que salgamos A evangelizar Oye yo quiero ir El día que salgamos A dejar despensas Comida Que tú digas Yo aquí estoy Para apoyar También en esto El día que Vamos a hacer bautizos Muy pronto Aquí mismo en la iglesia Porque no hemos podido Este salir Pero aquí mismo En la iglesia Vamos a bautizar a la gente Y yo espero Que si tú no te has bautizado Diga sabes Que es tiempo De reaccionar Es tiempo De que las cosas cambien ¿Por qué? Porque vas a dejar Al viejo hombre ahí Y cuando te levantes Del agua Va a haber un nuevo Un nuevo hombre Una nueva mujer No sabes la bendición Que es todo eso Ya después te voy a explicar Cómo lo vamos a hacer Esto va a suceder Más o menos en un mes Cinco semanas Más o menos Por ahí vamos a andar Seguimos Te decía que Aunque nosotros Realmente no estamos En desgracia Aunque seguimos Caminando y todo eso Pero necesitamos Levantar las murallas Necesitamos hacerlas Más alto ¿Sabes por qué? Porque primero Te quiero Te quiero Hacer una invitación A través de este versículo Entonces Versículo 18 Entonces les conté Cómo la bondadosa Mano de Dios Había estado conmigo Es parte de lo que Te acabo de comentar Si yo te dijera Todas las veces Que Dios ha estado Con nosotros Y una vez más Te digo No me estoy quejando Pero cada vez Que nosotros Tenemos una dificultad Vamos a Dios Y de la manera Que menos nos imaginamos Siempre responde Te estoy hablando Incluso hasta Para lo que se necesita Aquí en la iglesia Siempre responde El Señor Siempre responde El Señor En mi casa Pues que te puedo decir Obviamente también Ha respondido El Señor Pero dice Entonces les conté Cómo la bondadosa Mano de Dios Había estado conmigo Y les relaté Lo que el Rey Me había dicho O sea Ya están los planes Aquí Yo te voy a tener Que contar Durante los próximos Domingos Lo que Dios Me ha dicho Para toda la iglesia Y lo que vamos A hacer Lo que vamos No lo que el Pastor Va a hacer Lo que vamos A hacer Si, si me estoy Explicando Lo que vamos A hacer Ok Al oír esto Exclamaron ¿Quiénes exclamaron? O sea Neemías les estaba Contando a todos Los demás Y los que estaban Congregados en el hogar De su presencia Todos exclamaron ¿Cuántos exclamaron esto? Manos a la obra Manos a la obra Una vez que yo te cuente Todo lo que O sea Te voy a contar cosas Que vas a decir Se me hace que el Pastor Ya se drogó Lo perdimos Dice mi esposa ¿Por qué? Porque tú crees Que Dios tiene Planes chiquitos Dios tiene planes grandes Por eso vamos a ir Con Él Porque como es Si fuera algo chiquito Algo normal Ah pues hagámoslo Nosotros Pero como es algo grande Que se sale realmente De nuestro control Tenemos que ir A Dios de rodillas Y decirle Señor ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo es que va a suceder esto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué? Porque va a ser algo grande Y cuando yo te cuente eso Yo espero que toda la iglesia Clame O exclame más bien Y que diga Manos a la obra Pongámonos a trabajar Hay que salir a evangelizar Vamos todos juntos Como iglesia Hay que salir a bendecir A la gente de allá afuera A los que están abajo De un puente A los que no tienen comida A los que no tienen ropa Vamos Vamos todos Y digamos Manos a la obra Pongámonos a trabajar Allá hay gente Que se está muriendo Que está a punto De suicidarse Pero vas a llegar Tú y le vas a decir Dios te ama Hay una solución Para tu problema Y eso es Poner manos a la obra Que tú metas Las manos al arado Y que digas Yo voy a trabajar Para la obra del Señor Así te vas a convertir No solamente En un simpatizante Sino en un creyente Hijo de Dios Discípulo Que pone las manos Sobre el arado Y que está trabajando Para la obra del Señor De esa manera Es como lo vamos a hacer Que dice Manos a la obra Y unieron La acción A la palabra Es que nosotros Ya tenemos palabra Todos los días Digo no sé si todos Pero este Si tú haces un Este Un Ay se me fue el nombre Un devocional Perdón Un devocional Si estás orando Todos los días Si tienes comunicación Con Dios Ah bueno perfecto Ahí está la palabra Ahora pongámosle Acción A la palabra Porque podemos Seguir aprendiendo aquí Pero si no le ponemos Acción Vamos a orar Por las almas Si perfecto Toda la iglesia Orando por las almas Ahora hay que ir por ellas Vamos a bendecir Con la palabra de Dios A todos aquellos Que no tienen una casa Que no tienen alimento Que no tienen sustento Que no tienen ropa Que no tienen nada Ok ahora hay que poner Esa palabra en acción Hay que ir a bendecir A toda esa gente Pero eso no lo puede hacer Solo el pastor Ni unos cuantos Dentro de la iglesia Iglesia Nos tenemos que activar Hay que ponerle La acción A la palabra Que es lo que le vamos a poner Acción A la palabra Así que a partir Del día de hoy Todo lo que tú aprendas Hay que ponerlo en acción Lo que tú estás aprendiendo Es palabra Pero a la palabra Hay que meterle Ahora también la acción Están conmigo O no están conmigo Porque ya los veo Medio tristes Dicen no Ya nos va a poner A trabajar el pastor Yo ni quería ¿Qué vas a hacer Cuando yo te cuente Todo lo que vamos a hacer En la iglesia? Manos a la obra Exactamente Cuando yo te cuente Todo lo que vamos a hacer ¿Sabes que esto? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya no me acuerdo A ver si mi esposa Me ayuda Siete, ocho meses Más o menos Que llevamos Recopilando Toda la información Que Dios nos va dando De todo lo que vamos a hacer Dentro de la iglesia Pero cuando yo te lo cuente Aunque me digas Que estoy loco Pero que me digas Manos a la obra pastor Quisiera escuchar Que toda la iglesia Me dice Manos a la obra pastor Yo voy con usted pastor Nos vamos a poner A trabajar pastor Y que cuando nos comprometamos A algo realmente Lo podamos cumplir Yo sé Porque lo acabamos de leer Que no vamos a ser muchos Desafortunadamente Algunos seguirán Siendo simpatizantes Pero yo espero Que las caras Que estoy viendo ahorita Todos me digan Manos a la obra pastor Vamos a trabajar Dentro de la iglesia ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Hoy necesitamos Gente de seguridad Hoy necesitamos Gente con los niños Necesitamos gente Con los jóvenes Necesitamos más servidores Necesitamos gente En multimedia En multimedia Necesitamos gente Por cierto Enme aquí Señor Envíame a mí Déjame ver si Gente que le guste No te estoy pidiendo Que sepas Aquí te capacitamos Y el Señor Te va a dar la estrategia Pero aquí te capacita Si no sabes hacerlo No pasa nada Lo único que necesito Es un corazón dispuesto Un corazón que diga Yo le voy a servir a Dios No sé cómo hacerlo Pero voy a aprender No sé cómo hacerlo Pero aquí estoy ¿En qué ayudo? ¿Cómo le hago? Porque iglesia Nos tenemos que levantar De ese asiento Y tenemos que Seguir adelante Es de aquí en adelante Lo que va a suceder Hemos orado Durante mucho tiempo Para que Dios Nos lleve a otro nivel ¿Cierto o no? Pero la mayoría Piensa no Pero que a mí me lleve De otro nivel De un nivel Que estoy A otro nivel De bendición Si pero cuando oramos Para que Dios Te lleve A otro nivel También te va a llevar A otro nivel De compromiso Ya están como El chavo del ocho Otro nivel De compromiso No hay sino Yo quiero El otro nivel De bendición Pero el de compromiso Este no tanto Otro nivel De conocimiento ¿Cuántos quieren Otro nivel De conocimiento De la palabra De Dios? Pues sí Pero hay que estudiar Otro nivel De oración Como siempre he dicho Que bueno Que ya oras Por los alimentos Pero hay que ir A otro nivel Hay que ir Al nivel De la intercesión Si Dios Nos manda Hacer guerra Espiritual No lo sé Si nos manda Heme aquí Señor Aquí estoy Si no lo sabes Hacer Aquí te enseñamos Pero necesitamos Un corazón Dispuesto Entonces Dios Nos va a llevar A otro nivel Claro De bendición Sí Pero también De compromiso También de conocimiento Hay que estudiar Como te decía No hay manera De que tú Vayas a otro Nivel de conocimiento Si no estudias ¿Qué es lo que Vamos a estudiar? No vamos a andar Estudiando cosas raras Vamos a estudiar Biblia Así que si tú Te quieres Incorporar A uno de los Disipulados Solamente tienes Que ir con mi esposa Y decirle Yo quiero estar En uno de esos grupos Necesito aprender Quiero ir a otro Nivel de conocimiento Porque ese nivel De conocimiento Te va a llevar Al nivel de compromiso Al nivel de oración A todo el nivel Y también al nivel De bendición También al nivel De bendición Entonces es tiempo De actuar Sin dejar de orar Es tiempo de actuar Sin dejar de orar Iglesia Nos vamos a poner A trabajar Lo único Que a mí todavía O sea No lo quiero entender Esa es la verdad Es que la palabra De Dios Dice que vamos A ser pocos Eso como que Todavía no lo acepto Porque yo quisiera Que fuéramos todos Pero también entiendo Que si la palabra De Dios Me está advirtiendo De que vamos A ser pocos Bueno porque Seamos pocos Pero pocos De cuantos Si me explico O sea somos pocos Pero somos Somos cinco Y vamos a ser pocos Uy chale Pero si somos mil Y vamos a ser pocos Si me explico Ahora con todo esto Que no te extrañe Que no te extrañe Por ningún motivo Que algunos Se van a enojar Yo espero que Los que se enojen No sean los de adentro Que si hay alguien Que se enoje Que sean los de allá afuera Que se enoje El mismo diablo Incluso Mira lo que dice El versículo 19 Cuando lo supieron Zambalat El loronita Tobías El oficial Amonita Y Gesen El árabe Se burlaron De nosotros Y nos preguntaron De manera despectiva O sea Tres Que no comulgaban Con lo que estaba Haciendo el pueblo Tres que no comulgaban Con Neemías Como va a haber gente Que no le simpatizamos Y como Kiko No me simpatizas Está bien No pasa nada Si no le simpatizamos A todos No importa El tema es Que le simpaticemos A Dios Con eso Estamos del otro lado Si Están conmigo Entonces dice Cuando lo supieron Estas gentes Para no repetirlos Bueno Zambalat El loronita Tobías El oficial Amonita Gesen El árabe Se burlaron De nosotros Y nos preguntaron De manera despectiva Pero que están haciendo Acaso pretenden Revelarse Contra el rey Acaso pretende Ser más comprometido Acaso pretende Ir otro día A la iglesia Para disipularte Acaso pretendes O sea Que es lo que pretendes Va a haber gente Que se va a molestar Va a haber gente Que te va a dejar De hablar Va a haber gente Que no O sea Que ya no hay Como empatía ¿Por qué? Porque si la iglesia Se pone a trabajar Eso para empezar Le molesta al diablo Para empezar Y habrá otros Que se unan En esa molestia Y que digan No pero lo que estás Haciendo no está bien Bueno tú Por eso es que Tienes que estudiar Para que tú Agarres tu biblia Y veas Si lo que estamos Haciendo es bíblico O no Porque si no es bíblico Siempre lo he dicho No nos sigas No tienes por qué Seguirnos Pero si esto es bíblico Es una ordenanza Es un mandamiento De parte de Dios Entonces iglesia Manos a la obra Sigamos adelante A pesar de todo A pesar de todo Vamos a seguir Caminando Sí claro que sí Vamos a seguir Caminando Pero va a haber gente Dáselo fuerte Dáselo fuerte Al Señor Va a haber gente Que se va a molestar Va a haber gente Que no va a estar Conforme Que no va a estar De acuerdo Va a haber gente Que hable Sin saber realmente Pero tú como hijo de Dios No como simpatizante El simpatizante dice Bueno ahora ya no me simpatiza Este Ahora me voy con el otro Pero como hijo de Dios Como creyente Como una persona Que se ha preparado Que ha tenido conocimiento Que está al pie del cañón Trabajando en la obra Entonces esa persona Podrá decir Sabes qué Yo sigo adelante No importa lo que está pasando No estoy dependiendo De mis circunstancias Estoy dependiendo de Dios Eso es lo más importante Entonces algunos No estarán de acuerdo Algunos se molestarán Hablarán y todo eso Pero siempre Al final Siempre 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 Hay una respuesta De parte de Dios Sabes qué Desde un tiempo atrás Hasta el día de hoy Hemos dicho A pesar de todo Aquí seguimos Hoy te quiero decir De aquí en adelante A pesar de todo Vamos a seguir A pesar de todo Sí a pesar de todo ¿Sabes por qué? Porque cada vez Que yo digo Ahora sí creo que Ya no vamos a avanzar más Hasta aquí llegamos Esos son mis pensamientos Pero hemos estudiado También la palabra de Dios Y hemos visto Que Él puede poner Sus pensamientos En nosotros ¿Cierto? Lo vimos la semana pasada Y mira lo que dice El versículo 20 Si me van ayudando Por favor Yo les contesté Después del versículo 19 Que la gente Se burlaba ¿No? O sea para que ya Se dejen de burlar Y esta gente Y esta gente Despectivamente Hacía preguntas Como ¿Qué están haciendo? ¿Acaso pretenden Rebelarse contra el Rey? El versículo 20 Viene y dice Yo les contesté El Dios del cielo Nos concederá Salir adelante No es que yo ya estaría Arriba de la silla Brincando Gritando El Dios del cielo Nos concederá ¿Cómo dice? Nos este Ay Nos concederá Perdón Si El Dios del cielo Nos concederá Salir adelante Algunos quisieran Que esta palabra Se cumpla en su vida Si Que el Dios del cielo Que el Dios del cielo Conceda Que nosotros Salgamos adelante No te encantaría Decir Es que esta palabra Se cumplió En mi vida Nosotros Sus siervos Vamos a comenzar La reconstrucción ¿Cuántos siervos Hay aquí? ¿Cuántos van a poner Manos a la obra? Si Vamos a Vamos a Hacer esto Que nos está Mandando el Señor Vamos a Reconstruir La muralla Vamos a Reconstruir Lo que hemos Vivido O sea Si efectivamente O sea Hay algunas cosas Como que se Ladearon Se cayeron Y todo Pero Hoy el Señor Nos está pidiendo ¿Se quieren unir Con nosotros? ¿Ponemos manos A la obra Iglesia? Si Yo esperaría Que todos los Que están aquí Fueran De los creyentes Hijos de Dios Que ponen manos A la obra Y no de los Simpatizantes Nosotros Sus siervos Vamos a Comenzar La reconstrucción Ustedes No tienen Arte Ni parte En este Asunto Ni raigambre En Jerusalén O sea No tienen Raíz No tienen Por qué Estar aquí Les está Hablando A los Que quieren A los Que A los Que de Alguna Manera Han Determinado Que no Avancemos Por eso Un versículo Antes Dice Va a haber Gente Que se Va a enojar Va a haber Gente Que va A hablar Va a haber Gente Que no Va a estar De Acuerdo Y en Este Versículo 20 Dice Pero el Dios Del cielo Me va A sacar Adelante Aunque se Enoje Aquel Aunque se Enoje Porque el Versículo 19 Está Antes El Versículo 20 Está Por encima Yo lo Que digo Ah bueno Pues aunque Se Enoje Aquel Pero Después Ven En el Versículo 20 Dice Pero el Dios Del cielo Me va A sacar Adelante Entonces No nos Debe De Asombrar Que va A haber Gente Que se Va A molestar Que va A ver Gente Que va A hablar Que va A ver Gente No Sé Que no Va a estar De Acuerdo Si Efectivamente Pero el Dios Del cielo Me va A sacar Adelante Iglesia Esta es La Dios Nos Hace Y yo También Te la Quiero Hacer Nosotros Sus Siervos ¿Cuántos Siervos Hay aquí? Nosotros Sus Siervos Vamos A comenzar La Reconstrucción Vamos A comenzar La Reconstrucción Habla De Trabajar 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 A pesar De todo Pastor ¿Tenemos Otra Opción? Yo te Preguntaría Tenemos Otra Opción ¿Qué tal Si le Decimos Al Señorita ¿Sabes Que Señor Mira Yo Renuncio Es más Ya no Me des Mi Liquidación Yo Renuncio ¿Hay Opción? ¿Sabes Que el Señor No va A aceptar Nuestra Renuncia? Te lo Digo Otra Vez Si Tú Has Renunciado En Algún Lado Sabes De Lo Que Te Estoy hablando Pero El Señor No va A Aceptar Nuestra Renuncia Tal vez Tomar Unas Vacaciones Pero Si El Señor Ya Puso Sus Ojos Sobre Ti Ya Puso El Reflector Sobre Ti Te Hagas Para Donde Te Hagas Te Escondas Donde Te Escondas Ahí Está El Señor Y Quiero Decirte La Invitación De Parte De Dios Es Que Toda La Iglesia Nos Pongamos A Trabajar Sabes Que Cuando Trabajas Trabajas Para Tu Familia Trabajas Para Tus Hijos Trabajas O sea Esto Tiene Una Una Remuneración Como dice Proverbios Riqueza Honra Y Vida Son La Remuneración Del Que Le teme A Jehová Riqueza Honra Y Vida Riqueza Habla De Cosas Materiales Honra De Que Seas Reconocido Reconocido Primeramente En Tu Casa Hay Papás Que No Son Reconocidos Por Los Padres Digo Por Los Hijos Riqueza Honra Vida Que Seas Feliz No Se Trata Solamente De Sufrir En El Evangelio Que No Está Fácil No Está Fácil Pero Se Trata De Que Seas Feliz Que Tengas Una Familia Restaurada Que Aprendas Realmente A Disfrutar Del Evangelio Que Aprendas Realmente A Disfrutar Del Evangelio Iglesia Nosotros Sus Siervos Vamos A Comenzar La Reconstrucción